Padre nuestro que estás en los cielos estamos levantando un clamor a ti a favor de todas las peticiones que han sido presentadas en esta noche y rogamos que en tu misericordia nos escuches y obres a favor de tu pueblo tanto en las necesidades del cuerpo como en las necesidades del alma que derrames tu bendición Señor y que ahora al estudiar tu palabra tengamos la dirección de tu Espíritu Santo para entender aquellas cosas que no son de interpretación humana sino que vienen de ti y solo tú puedes ayudarnos a entenderlas solo tú puedes bendecir nuestros corazones hazlo Señor bendice a cada hermano que está en el santuario y a cada hermano que estará conectado o que verán el servicio en retransmisión Padre del cielo te necesitamos y no queremos que sea palabra de humana sabiduría sino la que viene de ti esa que nos toque, que nos bendiga, que nos edifique en el nombre de Cristo oramos Amén bien mis queridos hermanos vamos a comenzar con un segundo tema hoy recuerdan estábamos hablando de los altares de Abraham es interesante porque todavía en los textos que estamos viendo su nombre es Abraham no ha sido cambiado pero a veces no sé cómo escribir Abraham o Abraham ya nos hemos acostumbrado tanto y por lo menos en el subtítulo de manera general pongo Abraham porque más adelante ya vamos a tener ese nombre altares de Abraham habíamos visto Génesis capítulo 12 versículos 1 al versículo 7 y estábamos hablando del primer altar ¿cuál fue? el altar de agradecimiento o de gratitud esto fue Génesis capítulo 12 versículos 1 al versículo 7 si me acompañan a ir al texto habíamos estudiado ya por varios miércoles esa porción de la palabra del Señor Génesis capítulo 12 versículos 1 al versículo 7 y habíamos terminado en ese versículo que dice y apareció Jehová a Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido ahora en el versículo 8 que continúa en la porción que hemos leído Génesis 12 8 dice luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a ahí al oriente y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová así que tenemos un segundo altar todavía no le tenemos un nombre y estamos hablando de Génesis 12 8 cuidado con esto están tan juntos los dos versículos que pudiera parecer que estamos hablando del mismo altar pero si usted se da cuenta hay una expresión de tiempo entre el versículo 7 y el versículo 8 ¿cuál es? no, no, no ya ya la corrió un poco más ¿cuál es la expresión de tiempo? ¿no? usted acaba de leerlo luego 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 es una expresión de tiempo que dice más tarde ahora hay una expresión de lugar que ahora sí hermano Restrepo ¿verdad? pasó de allí entonces ya estamos hablando de otro momento y estamos hablando de otro lugar luego es la expresión de tiempo pasó de allí es en otro lugar luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó allí su tienda teniendo Betel al occidente y ahí al oriente entonces literalmente esta es la historia ¿verdad? Abraham viene en su peregrinación en el versículo 7 hace un altar Génesis 12 7 sigue y en otro momento y en otra ubicación llega a un monte perdónenme que yo no soy dibujante y en el monte y en el monte dice que tenía a Betel al occidente y a Ai al oriente entonces tenemos aquí a Betel y aquí tenemos a Ai ¿verdad? tenía a Betel al occidente a la izquierda tenía a Ai al oriente y de pronto en ese lugar en el monte es donde Abraham hace el altar a Dios e invocó esa es una palabra muy importante en ese texto invocó el nombre de Jehová ahora muy muy importante ya lo vimos en en el altar pasado que Dios había alcanzado a Abraham cuando Abraham era ¿qué cosa? un pagano un idólatra entonces esta es la manera que nosotros estamos viendo ¿qué pasa en un corazón cuando Dios llega? hace unos minutos mientras estábamos antes de la transmisión en nuestro tiempo de compartir y orar estábamos diciendo lo asombroso de lo que Dios hace cuando llega un corazón lo convierte a Saulo de Tarso lo transforma de un perseguidor de la iglesia a un perseguido por causa del mismo evangelio que él predicaba que él perseguía perdón así que el Abraham que el Señor había alcanzado hace un altar en el versículo 7 y en el versículo 8 hay una un énfasis que Abraham está invocando a Dios es más o menos la idea de cuando se invoca a los a los dioses paganos a los ídolos ahora Abraham había encontrado o había sido encontrado por el Dios vivo y está invoquiendo ahora esta frase ya va a ser repetitiva y la vamos a ver en diferentes momentos de la vida de Abraham específicamente diciendo invocó a Jehová está hablando de una expresión íntima de relación personal de algo muy cierto cuando cualquier persona está hablando con otra especialmente con Dios entonces esta frase va a comenzar a ser un poco distintiva en la vida de Abraham por ahora Abraham más tarde miremos los dos sitios porque hay toda una intención yo creo de Dios en su palabra al narrar que en este peregrinaje donde ya había transcurrido un tiempo y también está en otro lugar aunque nuestras Biblias ambos altares están uno a continuación del otro capítulo 7 perdón versículo 7 y versículo 8 ya lo dijimos y lo repetimos luego expresión de tiempo pasó a otro sitio expresión de lugar es otro lugar otro tiempo Abraham está haciendo un altar sin embargo porque Dios hace mención particular de esos dos lugares Betel y ahí Betel está a un lado del monte ahí está el otro lado del otro del monte el monte en el medio donde Abraham hace un altar qué significa Betel qué significa Betel no ok le voy a dar una herramienta el nombre Dios en el hebreo en el antiguo testamento siempre que decimos Dios estamos diciendo Elohim eso es en el hebreo no tiene que aprendérselo Elo es singular es curioso bueno mejor para los que están en la transmisión voy a usar colores el prefijo Elo es singular curiosamente el sufijo Him es plural ¿le suena? cuando la biblia dice en Génesis 1 1 en el principio creó Dios está diciendo por primera vez la palabra Elohim en el principio creó Dios ahora es una palabra muy muy interesante cuando algunos discuten un tema de como la trinidad de Dios es un versículo muy interesante porque Elo a veces puede ser Él o puede ser Elo esto es una palabra compuesta es singular pero Him era el sufijo que se usaba para plural es un Dios plural y luego hay una singularidad que Dios repite oye Israel el Señor tu Dios o Jehová tu Dios Jehová uno es uno es singular pero igual que pasaría con nuestro español la S es una señal de pluralidad entonces Dios termina en S en nuestro español pero estamos hablando de la manera original que Dios lo hizo ya era parte de un misterio el Dios plural singular ahora esto es un regalo extra para esta noche solamente para explicar que cada vez que vemos Elo o o en su defecto Él estamos hablando de Dios en los nombres del Antiguo Testamento así que Samuel Daniel Ezequiel todos son nombres compuestos que dicen Dios esto ¿verdad? entonces ya tenemos esta primera parte esta primera parte Él significa Dios y Bet en el hebreo era casa entonces cuando estamos hablando de Betel estamos hablando casa de Dios ahora recuerdan el versículo ¿verdad? casa de Dios y puerta del cielo ahora recuerdan cuando el mismo texto lo dice en el Antiguo Testamento Betel era casa de Dios hace unos domingos hablé del texto de Ruth ¿recuerdan? y bueno ahora el Imelec venía de Bel Bel Lehem o ya en la frase más corta para nosotros Belén aún cuando muchas Biblias en las traducciones más antiguas en nuestro español dice Bel Lehem y es Lehem es pan entonces casa del pan pero este es casa de Dios ahora por otra parte en la hay o hay como dicen algunos su traducción sería montón de ruinas y pareciera solamente un detalle geográfico este es recuerdan esta ciudadita pequeña ¿verdad? esta aldea ¿la recuerdan? ¿cuál es? ¿la recuerdan eso? ¿cierto? después de la toma de Jericó ¿recuerdan la historia ahora? después que después que Josué guía a la nación de Israel a la toma de Jericó y alguien que no sabían quién era ¿recuerda? toma un manto babilónico unas piezas de plata y un lingote de oro ¿quién era? Acán y Josué no lo sabía pero no consulta a Dios Dios había dicho que no se podía tomar nada del botín y había que destruirlo todo la próxima conquista era esta ciudad pequeñita tan pequeñita que los consejeros dijeron a Josué no molestes a todo el pueblo solamente tómate unos miles de hombres y vete a la batalla si ya Dios había derrumbado las batallas las perdón las murallas de Jericó y les había dado la victoria solamente dándole vuelta a la muralla para que había que preocuparse de una aldea prácticamente y mandaron solamente unos pocos hombres y fueron derrotados 36 hombres de Israel murieron y ahora Josué está preguntándole a Dios ¿qué pasa? bueno ese es un buen tema para otro día pero Josué no había tampoco ejercido bien su liderazgo no había consultado a Dios dejó manipular la situación por la opinión de otro cuando el líder era él etcétera etcétera y Dios le manifiesta que había pecado en el pueblo y hubo que juzgar a toda aquella familia este es ahí ahora pareciera algo solamente un comentario en el versículo pero cuando miramos el contexto de todo lo que sigue nos damos cuenta porque Dios quiso poner estos dos nombres aquí en su peregrinaje frente al llamado de Dios Abraham está ahora en su segundo altar en una montaña y está aquí entre la ciudad casa de Dios y montón de ruinas y constantemente va a tener que tomar decisiones o lo uno o lo otro y va a haber para Abraham muchas decisiones que tomar muchas circunstancias que eran encrucijadas para su vida ahora cuando vemos los versículos 10 en adelante las decisiones de Abraham no fueron buenas cuál es la decisión en su biblia versículo 10 en adelante del capítulo 12 qué hizo se fue a Egipto si la cosa está mal aquí nos vamos a Egipto qué más hizo como dijo alguien en estos miércoles pasados aunque Sara era adulta parece que todavía llamaba la atención porque Abraham tenía un miedo enorme que iban a matarlo por Sara y parece que el faraón no tenía muchas intenciones si no hubiera sido atractiva y lo comentaron delante del faraón los versículos 10 al 20 nos damos cuenta que la gente alabó a Sara delante del faraón y eso sería un gran diríamos en mi país un gran chismoteo porque ha llegado un extranjero y de pronto todo el mundo es la comidilla y la comidilla es tal que llega a la gente del rey y todavía el rey la manda a buscar qué más pasó recuerdan versículo 17 bueno desde el 16 el faraón le había dado a Abraham por causa de Sara y la pregunta que hizo Alberto hace como dos o tres miércoles con respecto a Agar parece que fue o una compra o un regalo directamente a Sara de Agar esa es toda la historia ahora nos parece increíble que alguien con temor de Dios está involucrado en esta situación porque no solamente miente sino que acepta una gran cantidad de honores y regalos y favores ¿sabe por qué? en la antigüedad si alguien quería desposar a una mujer tenía que entregarle a su padre una dote literalmente la estaba comprando recuerda la historia de Jacob con Labán por Raquel y por Lea pagó por Raquel y luego como fue engañado dice ok me quedo con Lea pero pago por Raquel otra vez 14 años de trabajo cuando llegue de casa saque cuenta lo que usted se gana de salario en 14 años eso fue lo que pagó por Raquel ya es difícil ¿verdad? entonces es como Jorge estarías trabajando todo el tiempo que llevas en Estados Unidos por Anita ahora imaginémonos eso no está el padre y está el supuesto hermano y el faraón le da todo eso al hermano no estoy aquí para censurar Abraham pero Dios es tremendo y nos deja toda la historia sin tapujos es horrible lo que está pasando este es el mismo Abraham de la promesa este es el mismo Abraham del altar en el versículo 7 este es el mismo Abraham del altar en el versículo 8 versículo 10 encontramos a Abraham mintiendo y aceptando todos los dotes y la mentira sigue no eso está mal entiendo que algunos dicen ellos eran hermanos si pero eran hermanos de padre pero era su relación más profunda la de hermanos no era su esposa alguien me está diciendo para los que están en la cámara quítale la mitad de la mentira no era una mentira horrenda que fue creciendo como bola de nieve porque no solamente fue el comentario en el pueblo le llegó a la gente del palacio se enteró el faraón el faraón se fijó en ella la mandó a buscar y dijo me sirve voy a pagarle una dote y no le regalo una ovejita mire el texto lo que dice que hemos leído le dio oveja oveja vaca ano siervo criada anas y camello y la cosa siguió pero hay un dios en los cielos y dice el versículo dieciocho que perdón diecisiete que jehová hirió a faraón y a su mujer con grandes plagas por causa de sarah y su mujer vamos a ver si acabamos con este juego dice dios vamos a ver si acabamos con esta mentira entonces faraón llamó a habrán y le dijo fíjense estamos hablando de un impío faraón es un impío no es el profeta de dios y nadie dice que se salvó faraón llamó a habrán y le dijo que es esto que has hecho conmigo porque no me declaraste que era no importa si son hermanos de parte padre era tu mujer cuál es el problema todo lo que vamos a ver adelante es habrán tomando decisiones entre ser alguien que honra a dios ser alguien que se va para el otro lado ahora no estamos aquí juzgando a habrán porque nosotros tenemos la misma disyuntiva y aún como cristianos tenemos la misma lucha todo el tiempo luchando si lo que voy a hacer es justificable de alguna manera y de ahí salen todos los criterios bueno esa es una mentira piadosa esa es una mentira blanca no sé quién le dio colores a eso a los ojos de dios mentira es mentira adelante allá atrás yolanda una mentira chiquitica dicen algunos bueno yo no creo que habrán pensó la dimensión que se iba a tomar pero tomó una dimensión horrenda ahora en los próximos miércoles vamos a estar mirando este texto un poco más curioso cuando dios comienza el relato lo comienza así es el hombre que ha obedecido a dios para salir de aquí de urdo de los caldeos recuerden la obediencia no fue completa se llevó a taré su papá se llevó a su hermano empezaron los dolores de cabeza hubo que esperar que el papá se muriera etcétera etcétera bueno vamos a comenzar la peregrinación ahora ya se mueve de aquí aquí versículo 8 ahora está entre estos dos lugares y haciendo un altar para dios lo que hemos hablado está en versículos 10 al 20 después de esto recuerden lo que hablamos comenzando el primer altar de cómo interpretar el texto del antiguo testamento tiene que ser mirando el texto entendiendo su sentido original y luego pasar por la cruz de cristo para llegar a nosotros eso tenemos que hacer porque dios ha dejado todo esto para evitar nuestros ideas nuestras idealizaciones de los hombres y las mujeres de dios algunos dicen bueno es que es pablo es que es pedro o es que es sabrán no lo único que vale decir es cuando hablamos de jesucristo todos los demás el pastor el diácono el líder todos fallamos todos fallamos y dios está poniendo un abrán en sus altos y bajos hombre de creerle a dios si hombre de caminar con dios si hombre de obedecer y salir si que estaba pasando con abrán entonces o abrán todavía en este momento mientras estaba en su caminar hace otro altar a dios al cual hemos llamado ahora si voy a poner el nombre altar del testimonio y usted va a decir pastor del testimonio vamos a verlo vamos a verlo porque lo que viene en adelante también muestra las cosas positivas de abrán tomando decisiones para gloria de dios yo creo que la palabra de dios lo que está demostrándonos a un hombre de carne y hueso con naturaleza pecaminosa que quiere honrar a dios pero que también como usted y como yo le asaltan los temores los miedos comete fallos tenía un miedo horrible de que lo mataran y por si fuera poco si usted lee el versículo el capítulo 20 se va a dar cuenta que qué qué pasó en el capítulo 20 que lo volvió a hacer otra vez esa misma historia la repite con Abimelec rey de Gerar otra vez muy parecida a la historia el mismo miedo la misma mentira la misma historia sin embargo cuando la biblia habla de abrán cómo habla del amigo de dios el padre de la fe y todavía cuando está hablando de la misma presencia de dios el calificativo es el seno de abraham porque es un hombre que creció que maduró que se fortaleció que le creyó a dios que caminó con dios y eso es lo que yo quiero que veamos en estos estudios no quiero que idealicemos una persona y digamos ese es el santo perfecto que no pecó con ese calificativo solamente hay uno Jesucristo es un buen razonamiento el razonamiento para los que están en la transmisión el hermano Jorge Retrepo está diciendo pastor lo que está pasando es que muchas veces no hacemos las cosas tan visibles como Abraham en nuestro interior sabemos que somos pecadores que fallamos o como me dijo una vez una persona si pudieras mirar en mi corazón y ver lo perverso que soy bueno así somos todos bienvenido si creíamos que no si se pudiera ver lo que hay en nuestro corazón estaríamos abochonados y buscando con que cubrirnos igual que Adán y Eva en el huerto del Edén si o no horrible Pablo decía hay una ley en mis miembros que se reverra contra la ley de mi mente que el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer eso hago miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte ahora lo que dice el hermano Retrepo es cierto que a veces no es tan visible lo que hacemos pero en nuestro corazón también pecamos y lo curioso es que delante de los hombres podemos vivir con una fachada pero no delante de Dios la cosa estaba la cosa estaba saliendo entre comillas bien hasta que Dios dijo esto se acabó y le mandó el juicio a Faraón y Faraón que era un impío fue el que reprochó a Abraham hermano Jorge Ugarte gracias Jorge lo que no creo que hoy vamos a llegar ahí pero lo que quiero que veamos un poquito más adelante en el capítulo 13 es exactamente esto como se ve el carácter de Abraham porque en las muchas decisiones que Abraham tiene que tomar esta hay hambre y necesidad y Abraham se va a Egipto no era donde Dios lo había llamado de pronto se da cuenta oh ando con una mujer bonita y atractiva y estos hombres me van a matar para quitarmela porque yo soy un extranjero un foráneo y comete las otras cosas de las que estábamos hablando sin embargo el Abraham que vamos a ver en el capítulo aquí podríamos decir 12 y aquí 13 en el capítulo 13 ya va a ser el Abraham que tiene que llamar a Lot recuerdan ahora Lot se había enriquecido bajo la sombra de su tío Abraham y ahora también tenía ovejas y ganado y criados y estaban discutiendo los criados de uno con los criados del otro a fin de cuenta por algo que no le pertenecía a Lot estaban en contienda y el cananeo y el fereceo estaban en la tierra capítulo 13 y la tierra no era suficiente versículo 6 para que habitasen juntos pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar se habían enriquecido tanto que no les alcanzaba la tierra pero Abraham dice aquí hay un grupo de personas particularmente los cananeos y los fereceos eran parte de todas las diferentes familias de los filisteos a los que años más tarde Dios le quita la tierra por su pecado que nos están viendo y hay que tomar una decisión y Abraham vuelve vayamos al capítulo 13 yo sé que no vamos a llegar en orden hoy ahí pero no quiero dejar inconclusa esta idea ya Abraham se ha ido de Egipto o sea recuerdan Abraham baja a Egipto y sube de Egipto subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev bueno literalmente si literalmente se descubre su mentira pero sale en paz o sea lo que está pasando en el capítulo 12 versículo 10 al versículo 20 entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía no se fue como enemigo que lo iban a matar tuvo la protección del rey pero obviamente es un capítulo oscuro en la vida de Abraham como quiera que lo haga este este es el problema de nuestras enseñanzas oye hoy estamos hoy estamos haciendo solamente un avance de cómo vamos a tratar todo este segundo altar porque el fin no justifica los medios en la vida cristiana el fin no justifica los medios y algunos dicen fue por una razón buena dice la Biblia que si aún nosotros mentimos para glorificar a Dios sigue siendo pecado así dice la Biblia no no podemos hacer nada para glorificar a Dios que tenga que ver con el pecado porque Dios su naturaleza no acepta el pecado eso lo expliqué hace uno o dos miércoles en la naturaleza santa de Dios no hay tolerancia para el pecado de manera tal que Dios no pudo tolerar el pecado a Adán y Eva y la única solución fue que Cristo viniera no había manera de pasar por alto el pecado quien sabe no sabemos exactamente todo lo que pasó pero de hecho es una es un episodio oscuro porque Abraham después de hacer este altar que estamos viendo estamos brincando mucho en la historia pero solamente para que estemos ubicados para los próximos miércoles Abraham aún después de hacer su segundo altar tomando decisiones Betel o Ai por eso Dios es tan específico en esa narrativa al principio honro a Dios o tengo luchas aún así se va a Egipto pasa toda esta frustración en Egipto regresa de Egipto y cuando vamos al capítulo 13 vámonos otra vez ahí por favor subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot y Abraham era riquísimo en ganado en plata y en oro y volvió por sus jornadas ¿sabe qué significa eso? volvió por donde había ido la misma trayectoria que hizo para allá la hizo para acá volvió por sus jornadas desde el Negev hacia dónde hacia dónde termínemelo hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai al lugar mire el versículo 4 del altar que había hecho allí antes otra vez se repite la frase que ya es recurrente de aquí en adelante con Abraham invocó allí el nombre de Jehová no dice que hizo otro altar es difícil hacerlo todo en tantos miércoles ¿no? pero por eso quería que nos ubiquemos antes de avanzar más Abraham hace un altar allí luego pasa el episodio de irse a Egipto y cuando regresa de Egipto por su jornada la misma trayectoria ¿a dónde viene? al punto de partida todo 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 lo que aprendemos recuerda los que escriben los principios transferibles vamos a estar sacando más principios transferibles todo lo que aprendemos de la vida de Abraham es que cada vez que te desvías de la voluntad de Dios es una pérdida de tiempo algunos han dicho que lo que está pasando en ese versículo 4 es un acto de Abraham de decirle a Dios Dios te fallé pero aquí estoy guíame por favor fue toda una pérdida de tiempo todo lo que se llevó a Tare hasta que Tare no se murió Dios le dijo está bien yo tengo tiempo luego queda Lot Lot está en toda esa historia se va a Egipto viene de Egipto y el hombre se sigue enriqueciendo a la orilla de su tío vamos a verlo con detalle el miércoles que viene pero pero ciertamente todo el tiempo de irse a Egipto y regresar fue un episodio oscuro que no tenía ninguna cosa de alabar ni ninguna cosa de recordar con agrado fue salirse del plan de Dios irse a donde Dios no quería mentir la mentira creció como bola de nieve se hizo pública no se hizo pública y al final quedó ahora que es una vergüenza la obra de Dios es tan grande que ni nosotros la podemos destruir porque imagínense esa vergüenza y el rey es el que le dice por qué me has hecho esto me hubiera llevado a pecar a tomar tu mujer voy a poner gente que te guarden porque ahora el peligro era que te mataran por venganza por lo que nos has hecho Dios envió juicio dice la palabra del Señor en el capítulo 12 Jehová hirió a Faraón y a toda su gente con con grandes plagas posiblemente los hubiera matado Dios Dios trajo plagas para Faraón y todo su príncipe y toda su casa todo el mundo pagó voy a decir una frase muy latina todo el mundo pagó los platos rotos del pecado de Abraham algo había porque humanamente era para matarlo pero algo había de que Dios había actuado y el Faraón dijo no, no, no esto aquí está a otro nivel yo quiero que entendamos que terrible fue porque lo que Abraham hizo trajo una consecuencia que no fue el COVID-19 fue una plaga y frente a todos la gente de Faraón hay de todo aquí vamos a dejar el punto de Jorge Ugarte para el miércoles que viene cuando la vergüenza te queda ya abierta delante de Dios te queda delante de todo el mundo vamos a mirarlo depende de lo que estás buscando si estás buscando como dice ahora la reputación delante de la gente o tu carácter con Dios ahora ojo no nos vayamos a casa con una mentalidad absolutamente negativa por eso salté el pasaje y lo volvemos a retomar el miércoles que viene más despacio porque no quiero que nos vayamos así a casa sino que miremos a este hombre como usted y como yo las veces que nos equivocamos regresó por sus jornadas otra vez y donde llegó otra vez a Betel y que hizo fue al mismo lugar donde había puesto el altar y que más hizo invocó a Jehová por segunda vez y pareciera que le estaba diciendo Dios me equivoqué perdóname ahora te pido que me ayudes a actuar bien y en la historia de Lot que vamos a ver el miércoles que viene un poco más en detalle en la historia de Lot hay cosas muy interesantes yo les animo a leer capítulo 13 porque la promesa era para Abraham recuerda y cuando hay un altercado entre los criados de ambos porque ya eran tanta la riqueza y tanto el ganado que no cabían Abraham es el que toma la decisión y le dice a Lot mira hay muchos impíos aquí el cananeo y el fereceo están viendo un horrible mal testimonio Teresita esa es la razón de poner el nombre están viendo un horrible mal testimonio como hijos de Dios son naciones paganas ¿a quién le dio Dios la promesa? ¿de quién era la tierra? ¿de quién era la bendición? lo que Lot había obtenido era por estar a la sombrilla de Abraham pero Abraham le dice escoge si te vas si te vas a la derecha yo me voy a la izquierda si te vas a una parte yo me voy a la otra vamos a ver el miércoles que viene el Abraham del capítulo 13 es absolutamente diferente del Abraham del capítulo 12 es el Abraham ahí vamos a llegar del carácter Dios Dios está trabajando en el carácter de Abraham dispuesto incluso a deponer sus derechos por tal de que el nombre de Dios sea glorificado entonces lo que vamos a estar mirando estos miércoles hermanos es la luz de toda la trayectoria de Abraham mirar cómo cómo llegar delante de Dios y qué significa nuestro testimonio y ahora algo de adelanto con eso no es pensar en nuestra reputación sino en nuestro carácter vamos a estar mirando bueno por alguna razón aquí está pasando algo terrible con el audio me voy a quedar en este puestecito de alguna razón lo que está sucediendo de una manera que no entendemos y no estamos justificando lo que estuvo mal pero Dios está trabajando en el corazón del hombre que llamó no estamos diciendo que lo que usted y yo hacemos mal Dios lo va a pasar por alto y a Dios le agrada ni mucho menos claro que no pero que a través de todo eso Dios trabaja con nosotros para madurar nuestro carácter vamos a verlo con detenimiento el miércoles que viene cómo Dios trabaja con nosotros o cómo como decía Alberto en el tiempo de oración dice a Dios porque está mal cuando las cosas no nos salen como queremos está Dios ahí vamos a mirar la vida de Abraham en cuanto a su pedir a Dios ayúdame a tener un testimonio que te glorifique y esa disyuntiva todo el tiempo de vivir como casa de Dios o vivir como montón de ruina esa palabra la vamos a estar usando mucho porque curiosamente la narrativa comienza diciendo descriptivamente que el lugar del altar estaba entre Betel y Ay y nada que ver con una cosa y la otra los dos significados eran totalmente distintos hermanos damos gracias al señor si hermano el miércoles que viene vamos a hablar de eso porque Abraham no se hace otro altar y regresa al mismo que había hecho parece que fue el sitio y sería interesante que buscaras en la Biblia otros puntos con Betel y historias interesantes más adelante fue se convirtió en el sitio de pedir a Dios ayúdame en las decisiones difíciles a tomar oramos Padre nuestro que estás en los cielos te damos muchísimas gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo que a través de ella nos bendice y nos guía a toda verdad tú eres el Dios tan sincero que has dejado aún los errores de los grandes hombres tuyos para que sirvan de lecciones para nosotros y no estamos aquí en manera alguna juzgando a Abraham estamos mirándonos a nosotros mismos con los mismos desafíos como dijera el hermano Restrepo a veces otros no lo ven pero tú sí lo ves en nuestros corazones perdónanos Señor pedimos la misma dirección tuya que Abraham pidió para tomar las decisiones correctas que te honren a ti y ahora rogamos que en el regreso a nuestros hogares tú nos lleves bajo tu bendición y tu cuidado danos a todos tanto a los que estamos aquí como a los que están en sus hogares danos una noche de descanso de recuperar fuerza para el día de mañana y que mañana tengamos nuevas energías para glorificarte a ti por Cristo Jesús Amén Dios les bendiga mis hermanos Amén